Bueno chicos, que podemos esperar de estas navidades en Fortnite, ya sabéis que suelen sacar temáticas navideñas y todo eso ¿Y qué podemos esperar? Pues, literalmente, temas games, el año pasado lo hicieron, es sacar como, poner una especie de mesa de desafíos Pero, con un árbol, con regalos, el café no esté sentado, lo que hicieron es abrir durante 14 días, 14 regalos Entonces, cada día tenías un regalo, entonces, por ejemplo, en un árbol, te daban la skin del árbol de navidad Un pavo vestido de un árbol de navidad La idea era muy buena También ponían un regalo gigante, creo La skin del mamut, congelado La nave de Star Wars Una mochila de Star Wars Camuflajes Picos Regalaban ese tipo de cosas Y yo pienso que esta temporada Tengo este año Van a hacer lo mismo Te van a poner desafíos navideños Y... Que tú vas haciendo Y también Eh... Imagino que te dan experiencia Y... Y aparte te dan regalos Cada día Fue una idea muy buena Y tal Entonces, yo pienso que lo van a poner Igualmente O sea, no pondrán el skin valorado, por ejemplo En 2000 euros Sino en 800 Yo pienso O 1200 O sea Porque la del mamut y la del árbol No sé cuánto está valorado Pero... No eran legendarias Entonces Es buena idea Y tal También sacarán Un mapa el día de navidad Todo nevado O sea Eso lo hace todos los años Lo llevan haciendo durante 3 años Imagina que este es el mapa de Fortnite Y todo esto nevado Y... Tal Es una buena idea Lo hacen una vez al año Eh... El día de... Noche vieja Suelen poner Eh... Cada hora Unas campanadas Y te sale por ahí Por el cielo Pues como el año pasado 2020 Pues eh... Te saldrá 2021 Eh... Cosas así ¿Entiendes? O sea Eh... Te suelen sacar cosas de la época Está muy bien Y... Que cada regal... Cada día te regalen algo nuevo Pues... Mola O sea... Ejemplo El día Abro este paquete Otro día Abro este paquete Otro día Abro este Otro día Este Pum ¿Entiendes? No sé qué cosas meterán Para el 2022 Dio 2021 Pero... Eh... Y sí Y además se rumorea Que van a regalar Una skin De muñeco De nieve Bien hecha O sea... Con una cabeza Tal Y... Está guapo Entonces... Eh... Es que en parte Viene bien Porque te regalan Dos skins O sea... Y creo que el último día O... O sea... Habría solo una parte Por ejemplo Imagínate En la parte De la izquierda Había unos regalos En la parte De la derecha Había otros Si abrías Todos los regalos Eh... De la izquierda Te daban Eh... No podías abrir Por ejemplo Antes de tiempo El regalo grande O sea... El regalo grande Creo que Era la skin De mamut Entonces Yo pienso O creo que era Que si tú abrías Primero lo de la derecha Por ejemplo Estos Eh... Que había un árbol Y todo eso Pues... Eh... Tú podías abrir Primero estos Y luego ya Los últimos Estos O sea... Y pues Hay gente que tenía Antela skin Porque No se sabía El orden de abrir Los regalos Y tal Y... No se si este año Erra... Eh... ¿Os imagináis Que abriendo O haciendo tal Te dan Pavos? O sea Imagínate Eh... Haces tales desafíos Te damos 800 Pavos O sea... Es una buena idea Pero me puedo ir diciendo Bueno Me gusta Eh... El pico La mochila Pero al menos Tengo 800 Pavos Para pillarme Una skin Y... El pase de batalla Y pues ¿Os imagináis? Fuera bromas ¿Os imagináis Que Regala la gente De greff Yo digo Que os imagináis Porque no va a pasar A ver Pero Si pasa Eh... Que la skin De greff Sea gratis Chao Pa navidad Ostra Chao Es que de todas formas Eh... Tienes que sacar Agin nuevas Monetizar Epic Games Y... Que con gratos Yo creo que Van monetizar Bien Pero... Que una skin Que ya va esperando Gente Tantos años Tio Tantos meses Eh... Puede que... Que haya Lo que haya Pero... Una mínima Probabilidad Que eso suceda Chao Pero... Así que chicos Eso es todo Que... Eh... Vamos a tener Regalos Eh... Con dos skins O una skin De regalo Según Se filtra Por ahí Eh... El mapa navideño Con todo Lleno de nieve Eh... Cada hora Una campanada Y... Porque Imaginad Que en cada país No tienes La misma hora De campanada ¿No? Por ejemplo En Nueva York Las campanadas Son más tarde Que a lo mejor En China O en Australia O... Es un decir Porque en China Tiene Otro calendario Chino Pero... Algunos ya me entenderán O sea... En la zona horaria Es diferente Entonces Eh... Por ejemplo Ahora mismo En Colombia No sé La hora exacta Lo mismo Son las... Tres de la... Tres de la tarde O... A ver De cuando veas el vídeo Imagínatelo A las nueve Pues... Eh... A lo mejor Son las tres de la tarde Allí Y yo que lo estoy grabando A las dos Son las cinco Un... Digo Son las cinco Son las doce De... 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 Son las siete ¿Entienden? Es que no sé Es que... Si me he equivocado Me he equivocado Pero... Algunos ya me entendí Así que... Te vemos Adiós Adiós